Encuentra paz interior. Si eres una persona muy ansiosa, la cual le cuesta trabajo relajarse, encuentra esa paz que tanto buscas y que tanto deseas vistiendo de colores que sean lila o verdes o incluso también color turquesa o agua marina. Estos tres colores en sus tonos más bajitos nos ayudan a encontrar esa paz que tanto deseamos día a día. A esto se le llama terapia del color, es una terapia alternativa o cromoterapia y créeme que funciona, porque somos seres que reaccionamos a la vibración que emiten los distintos colores. Te veo en mis videos, en mi canal de YouTube, sígueme en mis redes sociales y por favor, bájale, bájale al estrés. Visten estos colores, ya sea ropa, accesorios o por lo menos de forma visual. Un besito, corazones. ¡Gracias!